Y yo que estoy bien puesto pa' ella, me dice que ella fuma, me pide que le enrole y lo prenda, me gusta arrebatarse, y yo que estoy bien puesto pa' ella. Yo tengo una gata, que fuma y se arrebata, y la gata abajo como pa' los tiempos el guata, se hace la fina pero una sata, ey, y ella me pilló con la culata, ese culo pa' bien es maril. Yo te lo voy a hundir, en dirección, en un solo carril, yo no voy a parar, yo voy a seguir, la pelco con los riffel, tú sabes que ese culo ama que él, de su abajo te lo voy a romper, soy un simple hombre que le gusta a la mujer, si pillo la tuya también se lo voy a meter, y después que yo le meto, obligo que lo vuelva a meter. Y yo que estoy bien puesto pa' ella, me pide que lo llevo, 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 me pide que lo